Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este jueves de video challenge Hace ya buen tiempo ustedes nos vienen pidiendo un challenge Es por eso que hoy día les vamos a dar un challenge Hemos recorrido mar, cielo y tierra Para encontrar este desafío hemos recorrido mar, cielo y tierra No mames Para encontrar estos videos Hemos visto centenares de centenares de videos de todo tipo La gente no puede acabarlo Vamos a ver si esto es tan picante Ojalá te lo acabes después porque tú eres la única que no se acaba todo No, no, acá en las dos Ah, sí, esas dos Recuerda, recuerda Tú eres la única Porque el gordito que tiene una cámara se tiene que comer todo Mire, desde que Jenglarro se está cuidando, ya no come picante Picante no come, porque yo era amante de picante, tú lo sabes muy bien Yo lo sé muy bien, Jenglarro, pero el tiempo te ha cambiado al parecer Yo soy tu amante bandido, bandido Corazón, tú le estás muerido Es de la gastritis De nada más o de pelo de esponja, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí, dile, dile, dile Porque indirectas atrás de cámara Dile, dile, dile Tranquila, tranquila No vamos a bailar Voy a hacer todo lo que pueda Así que acompáñennos a este desafío Vamos a la obra en una sola mañana ¿A dónde vamos, bitch? I don't know ¿A dónde vamos, bitch? I don't know O sea, voy a ser secando hace rato Es verdad Yo pongo el fideo Hay que poner ya el fideo Elisita, ponga el fideo Porque como yo se lo pongo Por la pena, mamá Coco Muy bien, Eli, por favor, cuéntanos más o menos qué es lo que hay que hacer Esto de acá no se prepara como una ramen convencional Tienes que dejar el fideo Tienes que levanten el maldito Tienes que levanten el maldito, ¿no? Tienes que levanten el maldito, ¿no? Tienes que levanten el maldito, ¿no? Tienes que levanten la mano, ¿no? Porque esos deditos, ¿dónde los has puesto? Oh, con razón lo trae todo loco Tenemos, eh, es como que más completo Porque parece que en Asia la gente come mucho esto Entonces tenemos los fideitos que los vamos a dejar ahí ¿Entonces los viste? Dijo, no, 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 no En Asia Asia, eh, eh, Asia mía Esas son El saborizante líquido Ese, ese es el picante Y esto que son como No mames Tienes Maracas Fue como un aditivo crocante que es al final Pero esto, esta es la salsa que pica Esa es Cada competidor va a hacer este reto al menor tiempo Ojalá te lo acabes al menor tiempo, tú Ay, Dios mío, mira Claro, va a ser una carrera Este desafío va a ser una carrera contra el tiempo Es decir, cada uno se va a sentar individualmente, eh, aquí no hay equipo Aquí cada quien baila con su pañuelo Como les gusta ustedes vernos competir siempre Y que hay un perdedor El ganador va a ganar 200 solos Si Es lo que va a ganar en un año Y el perdedor le corta un pezón Al perdedor vamos a tener que cortar un pezón con los dientes Ahorita se tienen que dejar 30 segundos más Contemos Tres, dos, uno Páralo, páralo, páralo si no hay veces mal hora Ni un minuto menos Porras Porras tspu Escuche me se tienen que cagar todo el caldo Muy bien, Giancarlo Ya teniendo las reglas listas Vamos a decirlas muy rápido a las personas Vas a tener cronómetro Y vas a tener un comodín de agua Es decir, pero solamente puede tomarla dos veces O sea, que Giancarlo mientras va comiendo Puede decir agua y se le pasa el agua Porque habiendo dicho las dos veces Ya usando el comodín, ya no puede pedir nada Hasta acabar absolutamente todo El concursante tiene que acabar el juguito Y el fideo El que haga al tiempo menor Es el ganador Una, dos, tres ¡Quema! ¡Quema, quema! ¿Qué tanque sabor? Está quemando y sí está picante Pero no te veo muy convencido Es que te juro que A mí no me gustan las cosas tan calientes Y se está hirviendo Ah, no les dije Pero el ganador se va a llevar doscientos soles Y para que quede constancia Se vaya a fiar en vivo ¡Hala! Y Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va ese minuto? ¿Cómo va ese minutero? ¿Cómo va? A ver, ¿cuánto va? ¿Cuánto tiempo va? Dos minutos ¡Dos minutos! ¡Si quieren ganar los doscientos soles tiene que bajar? Yo no voy a pedir agua ¡Ah! ¡Dios santo! Que Dios nos cuide y nos salve bastante Porque hiciste con tupe ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Giancarlo se... Uy, Giancarlo realmente está tirando todo por la borda Y espero, Dios mío, que a mí no me pique tanto Borda, 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 corta Borda, 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 corta Acá abajo en los comentarios ponme quién creen que haya ganado Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Todo el mundo va a decir ¡Eh, Camila! ¿Será Giancarlo el vencedor? ¿Será Elizabeth el vencedor? ¿Seré yo o será la móvil? ¿O será Simón? Miren, por favor, lo que le falta No, no, no Si es que toco el plato ¡Bierda! A ver, dejamos Eso es lo que me falta A ver, más arriba, ahí está ¡Y Giancarlo, sigue corriendo en el utero! ¡Maldita sea! No me hubiera demorado nada si no estaba tan caliente ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Yo estoy aquí! Veo tus labios inflamados, Giancarlo Salto ahora bien en casa A ver, Eli, cuidado, ya va a terminar Ya va a terminar En cualquier momento vas a tener que parar A ver, con un rey Y... ¡El fuego! ¡El 4 minutos 4! Giancarlo, ¿deseas agua? No ¡Ah! ¡Oh! No, está bien, un poquito ¡Estás loco! En mi defensa Tu defensa, sí Tengo que decir Cuéntanos Que me lo hubiera acabado probablemente en dos o minutos y medio Si es que no hubiera estado tan caliente Pero estaba hirviendo Pero bueno, acepto mi punto Espero que puedan hacerlo en menos ¡Punto Haze! A mí me encantan las cosas calientes, tengo que decir ¡Qué gracia! Eh... Tengo miedo ya, ¿sabes qué? Te voy a quitarlo porque siento que voy a dar caliente Mira, cuando tú nos digas, estás lista, tienes los 5 segundos de mi forma ¡Ja, ja, ja, ja! Y Giancarlo lo hizo 4 minutos, 4 segundos Todos cuatro ratos Al todo quedó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierto ya salve a 4! Me dan agüita para tener por su... Sí toma Gracias, gracias y a Pardo Ya no hay nada, muchísimas gracias Vamos el callo, vamos el callo Vamos a ver quién puede bajar Yo de verdad voy a dar pa' ¡Un poquito! ¡Un poquito, comienza! Ok, aquí voy ¿Están lista? 5,4,3,2,1 ¡Ya! ¡A su madre, Giancarlo! ¿Cómo? ¡A su madre! ¡Lo siento a Lucas! Lo que no sabe es si gana ella ¡Ay no! Lo que no sabe es si ganan ustedes son 200 cintis ¡Hala, mi... me sorprende! ¡Si torre a la paliente! ¡Saca, prende, sorprende! ¡Saca, prende, sorprende! ¿Es que le toca a Eli, no? ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Uno! ¡Agua, agua, agua! ¡Uno, dos! ¡A la siempre en el char, huevoña! ¡1,34 más! ¡Uy! ¡Una máquina de predadora! ¡Así la haces! ¡Ay, me duele la lengua! ¡Me duele, me duele! ¿Qué hablas hecho, coja china? ¡Se acabó de picante! ¡Cuidado! ¡Oye, me duele la lengua! ¡Es el último! ¡Todo de una! ¡Ahorita, ahorita! ¡Pero más tarde te va a doy el llano! ¡Todo de una, de una, de una, de una! ¡Todo de una! ¡Todo de una, de una! ¡Todo de una, de una! ¡Has parado, ¿no? ¡A ver y hágalo! ¡Ya! ¡Se terminó! ¡2,45! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué hazaña! ¡Qué hazaña! ¡Todo de una palabra, por favor, antes de levantarte! ¡Necesito un doctor! ¡Puta, qué asco! ¡Puta, qué asco! ¡Un momento, por favor! ¡Ahora sí, David! ¡Vamos a ver la partida de David, que está llorando todavía de lo fuerte que ha sido! Parece un pollo ¡Es tu turno! ¡No miedo! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Es una bestia! ¡No, no! ¡Es un animal! ¡Es David! ¡Es una gárbola! ¡Ay, David se lo acabó! ¿Cuánto pasó? ¡1.1! ¡1.1! ¡No mames! ¡1, 2! ¡Ya! ¡Oh! ¡Vamos a ver si Eli logra hacerlo en segundos! ¡Que venga la bomberos! ¡Que venga la bomberos! ¡Que venga la bomberos! ¡Que venga la bomberos! ¡Hala! ¡She! ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Nos vamos a ganar? ¡93! ¡93 segundos! ¡Dale! ¡Ahora! 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 ¡Oye! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Tu puedes, tu puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Tu puedes! ¡Ehh! ¡Un minuto con tres! ¡Un aplauso! ¡Voy a ir llopeando! ¡Voy a ir llopeando! ¡Voy a ir llopeando! ¡Bueno! ¡Muchísimas gracias chicos por ver el video! ¡No te olvides de comentar! ¡Suscribete! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Hay que mostrar en cámara que le vamos a llopear! ¡Ok! Yo, en lo general, pensaba que Eli simplemente iba a dar una de estas y le decía ya no, que ya no. Pero sí se llegó a comer casi todo. A ver, ¿tú a quién no le tenías fe ahí al carro? ¡Hármenle! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eso está bien porque te has superado! ¿Te has dado cuenta que tú sí puedes? ¡Tú sí puedes! ¡Ah! ¡Pues nomás a él! ¡Vamos a llopear! ¡Este luego me voy a tener que devolver! ¡Ya está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Aquí podemos ver, dice 200 en la descripción, así que vamos a pagarlo, vamos a pagarle. Voy a recibir un código porque el mundo es mucho, así que voy a recibir el código. En cualquier momento va a aparecer. Y voy a tener que despedir alguno, se acabó el presupuesto, se acabó el presupuesto chicos. Voy a tener que despedir alguno. Esta no es por el dinero, esta es por la familia Bella chau, Bella chau, Bella chau, Bella chau, Bella chau Un cartichano, un cartichano Por el que se corren, por el que se corren Ah, la mala onda No me entra el código, voy a poner de nuevo Mala vía Ya, mira, mira, ahí voy a ponerlo de nuevo Pagar y tiene que venir un código Pero el código no llega ¿Dónde vas? Es que no hay señal ¿Qué? Hoy 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 No se va a volver a hacer con un chesu Eli nos cagó, me cagó Tu Paolo, mi Paolo Yo le dije ya acabo, por eso se demoró tanto ya acabo Yo sabía que no me ibas a pagar, por eso le hice nada Lo que te gusta Mostacero Ya me llegó el código Estamos ya verificándolo Y ya está, ya está Volverse David, gordo con 100 soles Y ya está Que bonito, sería que siempre haces así Si, en serio, que bonito ¿A partir de ahora va a ser así? ¡Fuck!